muy buenas y bienvenidos un día más a este mi canal soy tres ejes y estamos de vuelta en nuestra queridísima tienda en nuestra querida tienda cartonera vamos a ello bueno a ver llevo mucho sin entrar en la tienda así que no sé lo que hace falta lo que tenemos y lo que dejamos de tener podríamos pillar podríamos pillar dos cajas dos cajas de estas vamos a pillar dos cajas perfecto lo pagamos de locos pagamos luz pagamos alquiler y nos vamos a pillar las cajas y bro 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 entrar desde yo digo coño no está entrando ni dios vale dos aquí dos aquí dos aquí dos aquí dos aquí perfecto recogemos ahora os atiendo un segundito y dos ahí perfecto hola buenos días vamos a ver qué tenemos por aquí perfecto cuánto sería caballero 11 dólares ok que estoy ahí de generoso como para vaina no estoy tan generoso ya nos llevamos una cartita de 6 dólares bien caballero espero que lo disfrute pero que lo juegue espero que lo goce y ahí tiene hola buenos días perfecto gracias hasta luego vale 7 dólares a su buen día caballero 8 con 50 vale me gustaría comentaros un par de cositas google 8 vale cuando veis este vídeo vale porque este vídeo lo estaré publicando el 16 cuando estéis viendo este vídeo me faltan poquitas horas para alargarme a disneyland parís así que gende desearme mucha suerte mandarme mucho apoyo mandarme mucho cariño abrimos por aquí abrimos por acá abrimos por allá y pues no sé si me dará tiempo de grabar algo peluches no hacen falta podríamos ahorrar para coger el almacén no cogemos otra estantería y metemos más materiales otra estantería y yo todo este para más muñecos vale 8 dólares hola buenas tardes caballero 47 perfecto paso muy buen día un total de 9 dólares pasa muy buen día caballero espérate cuando termino 39 de 39 hasta luego si es una ducha anda 19 perfecto caballero cócelo disfrútenlo y nos vemos pronto adiós abrimos por aquí colocamos dejamos vale podríamos coger una caja de t t t t t t t azules y podríamos reponer vale y aún sobran unos cuantos buenos días caballero cómo está breake oh madre mía qué pinta de breaking bad vale no corte mucho cristal azul oh my kill qué dices mikey cómo estás cuánto tiempo mikey ese es mi mikey cómo te conozco oye sabes que van a sacar el nuevo deck mikey que te vas para casa para buscar información nada luego infórmame vale hasta luego mikey hola buenas tardes ah que quiere información también del nuevo deck guau tío es una pasada se llama cimientos de de la de magic ha salido hace poco salió hace poco claro estamos viéndolo el veis el 16 salió hace dos días caballero creo que era en el 14 iba para casa para buscar por nada disfrútenlo yo tengo unas ganas de tener ya los cimientos que uno me llega el 20 y pico y el otro el 10 y tantos vale ya que estamos ahora vamos a pillar una estantería de esas vamos a pillar una estantería de pared vamos a pillar una estantería de pared y vamos a colocarla aquí y vamos a dejar no esto no vamos a colocar esto hola buenos días caballero bien gracias 18 perfecto paso muy buen día tenemos que colocar una de estas perfecto eeeh como lo hacemos nos vamos a ir colocando cartitas 7 dólares perfecto hola buenas tardes 21 hasta luego vamos a reponer que faltarán algunos por aquí perfecto peluches aquí 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 y aquí bien 3 aquí tenemos los 4 vale podríamos poner una sola de sobres una sola de tal una sola de tal podríamos más espacio vamos a colocarlo aquí como me da toque vamos a colocarlo así vale oh muchas gracias caballero 125 y efectivo todo oh que rico vamos vale vamos a colocar este aquí la caja vacía por si tenemos que remover algo o sea moverlo de sitio vamos a ir colocando cartitas 7 dólares caballero me permite gracias 7 dólares ya estoy con usted dígame vale 2,50 uy he pasado 2,50 va a ser un muy buen día nada hasta luego 6 6 6 6 vale 6 hola buenas tardes vale sería un total de 78 caballero 22 vale aquí tiene va a ser un muy buen día hasta luego chao chao hola caballero como estamos vale total de 67 con tarjeta perfecto uy va a ser muy buen día mira me están llamando por teléfono gente dame un segundito y vuelvo enseguida o sea me voy a mutear voy a seguir jugando pero me voy a mutear vale un segundito vale ¡Gracias! 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 vale ya estoy ready perdón he tenido que decir que luego hablamos macho se pone a hacer tonterías y encima se cabrean conmigo y por nada a las que te la pico un pez polla joder yo estoy contento aquí jugando con mis cartones y hablando que me voy a disney de repente me llaman y me empieza a tocar la nariz de migra no no joder macho no 5 dólares son las nueve ya coño son las nueve a ver caballero me va a estar todo el rato protestando solo para una caja y un deck en serio me voy a saber pía un commander o algo no le irá para allá cerramos peluches haría falta comprar una de peluches para tener de repuesto una de la dos rojo y tenemos estos cuatro de rojo este lo pasaríamos aquí a ver es que me gustaría 2244444 y aquí pillar algo más ya tenemos cuatro y es que este es de los que más se venden vale vamos a reagrupar vamos a pillar deck rojo deck azul o sea sea un bundle rojo y un bundle azul cogemos dos cajas cogemos una de estas no espérate ya hemos dicho que también accesorios una de estas figuritas una de estas reponemos lo que tengamos que reponer lo dejamos aquí de aquí de aquí abrimos abrimos y colocamos y lo dejamos tal que aquí la tiramos ya los dados colocamos no se venden nada mal la verdad no se venden nada mal nos haría falta una de dos y una de una vale una de dos y una de una hacemos el pedido abrimos colocamos si me queda este hueco bastante amplio pero bueno ya estamos bastante ready vamos a colocarlo bien vale ya podemos ir al siguiente día hemos tenido ganancias oye no está mal no está mal gente no está mal abrimos al público otra vez me llaman vale dame un segundito por favor no está mal no está mal perdón no está mal nada que tengo que enviarle una foto un segundito chicos tengo que enviar una pequeña foto enviando y enviar vale pues ya está continúo perdón ya estoy hola chaval casi nada vale 47 perfecto a 47 50 perdón 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 vale un total de 475 es esto ole 350 cuenta hasta luego bye bye vale caja vacía ya puedo ir reubicando todo esto ¿cuánto quedan? unos poquitos sobres vale se ha llevado uno se han llevado dos peluches tengo una ganas de abrir sobres o sea es que nos podéis hacer una puta fucking idea perfecto ahí está ahí estás tú ahí estás tú ¿cuánto cuánto valía el espacio de la segunda tienda? aún me queda, aún me queda, aún me queda mucho eh ahora podíamos abrir el segundo espacio y podríamos meterle otra mesa otra mesa podríamos meter ahora mismo otra mesa aquí ya que las mesas me están dando bastantes ingresos pasivos vale 4 con 75 4 con 75 perfecto perfecto muy buenas caballeros 18 vale 15 por aquí y otros 3 por acá se acaban de sentar en la mesa que acabamos de comprar vale no voy a tardar mucho en dejar este gameplay terminamos el día y lo dejamos aquí y puede que incluso hasta antes incluso antes me tengo que ir gente se acaban de entrar en casa chao chao